Hola, está bravo trucho ahorita, enojado es la trucha que quiere aclarar unas cosas, dice que le pasaron el día sábado, sí, porque ayer fue domingo, sí, fue el sábado, ¿y qué le reventaron la nariz? le reventaron la nariz, no, me arruñaron, me arruñaron, no, me arruñaron, y ven, de este lado, y aquí también ya tiene así como ya costra, aquí sí, no, ayer me resté en la noche, no será que el sábado te dieron duro, es cabal para mí que se tiene como ya, sí, 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 les iba a comentar, de que, mira pues, recuerdan que yo les dije que iba a ir con Chenta a bailar, fueron al fin, sí, porque como ella no dijo nada, que sí, y entonces, yo los vi ahí, estaban, estaban tomando licuado ahí con el tomal, y los patos, y le dije que si íbamos a ir a bailar, vamos, fuimos, se quedaron los patos con Tomás echándose en un licuado, porque el Tomás dijo que el licuado quería, y se quedaron bailando, nos fuimos nosotros y todo, pero entonces, yo entré, no me di cuenta de algo, dije, ni se imaginaban quién estaba ahí, el titi estaba ahí, ¿dónde ahí en el baile? y él pensó que yo no me di cuenta, pero si él ni baila, pero ahí estaba viendo, estaba viendo, va, pero de plano quizás a la ochenta quizás estaba viéndola, no sé, pero yo, entre cuando yo me daba la espalda, sí, me daba, sí, ve, al revés de ojo me estaba dando cuenta de que, de que, pero él se dio cuenta que yo, yo no lo estaba viendo, va, pero bien, usted lo estaba amasando, o sea, de que según, según, según titi no lo viste, o sea, que según piensa él, de que yo no lo vi, que vos no lo viste, ajá, pero yo sí lo marqué, ajá, que ahí estaba, el momento que yo me hacía así, ve, o sea, que andaba atalayando a la, de plano, porque estaba haciendo seña, estaba haciendo seña, y era, no muy, vio que, no muy estaba de acuerdo, va, no quería echar color a ella, va, de que, de que, que él estaba haciendo seña, va, y como estaba bailando conmigo, y diría él, va, tal vez se va a sentir mal, le hubieras dicho, vos, mire qué pasa, o no le preguntaste nada, no, solo me dijo, ay, no, me dijo, no me siento bien ya, me dijo, ah, bueno, si puede, yo vi que como que si no, muy, ya andaba incómoda, pues, si fue incómoda, estaba ya, que, que aquel estaba haciendo seña, ajá, y entonces dije yo, ah, bien, pero si ya no son nada, pero, no, pero yo lo que estoy pensando, ahorita quiero hablar con titi, nomás de verlo, yo quiero aclarar algo con él, así, personalmente, fíjate, porque si él, si él, este, la dejó, pues la dejó, verdad, pero digo yo que, tal vez quería su recarga, tal vez dinero quería, o qué sé yo, pero le hacía señas, tal vez, verdad, y, o sea, que cada vez que yo estaba a la vuelta, le hacía, de, de, de reo, ah, si, reo, solo lo marcaba yo, y, y ella también, disimuladamente, no, se le queda viendo fijo, él solo, solo, ajá, y entonces, no le dije nada, ahí, ahí, a ese ratito, no, 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 no le toqué el tema, ahí, a ese ratito, solo, tal vez, tal vez, tal vez, le iba a decir yo, mire, quién está allá, o, él está haciendo seña, tal vez se va a molestar, verdad, nosotros, lo que ya estaba incómoda, pues, mejor yo le dije así, tranquilo, para que, que no se sintiera mal, verdad, ajá, no solo que, que lo estaba molestando, así, y, y, yo me di cuenta, y, entonces, ella no se sintió bien, pues, entonces, ahora estoy pensando, preguntarle a Titi, que sin verdad, ya no siente nada, ya pararlo en seco, también, sí, luego pararlo en seco, como no lo hizo allá, tiene eso de preguntarle, sí, 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 por eso, también, cuando dijiste a Titi, me quedé así pensando, porque, ¿titi no le gusta bailar? no, es verdad, bueno, con ella nunca bailó, pero si, a ella le gusta bailar, ah, y que tal va, ah, bien, calidad, 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 es que ya en la música, ya agarran más el mismo, ah, sí, ah, sí, con música, que sin música, es muy diferente, ajá, ya con música uno, ya como que si, ya la música, lo motiva más a uno, ajá, sí, será que siente celos de Titi, pues, en eso, quiero hablar yo con aquel, ajá, yo porque no lo he visto, o sea, que si él te da paso libre, ni más, no, pero no creo, pero, de todas formas, él ya no vive con ella, pero eso es lo que yo quiero preguntar, yo con aquel, eso quiero, y como iban a vivir, supuestamente, se iban a casar, pues, como ya no se casaron, pues, ya no, que él se iba, aquel estaba alquilando, no sé en dónde estaba viviendo ahorita, Titi, todavía está viviendo, ajá, todavía está viviendo, porque, ya vivió, porque con abracer, y tampoco, no se puede, y la verdad puede que, por la culpa de él, pues, póngale que tal vez, Vicenta, este, Vicenta, ajá, está, está muestra, todavía, ella, porque el Titi fue mal con ella, pues, y no lo trató bien, tal vez ella está un poquito resentida, puede que, de que quizás se anima a darme oportunidad a mí, verdad, pero como, por temor, le quedó una mala experiencia, sí, esa es la experiencia mala, fue porque, póngale que aquel no se portó bien, pues, exacto, y entonces, por eso ella diría, como dice ella, todos los hombres son iguales, ya como que tiene miedo de aceptar a alguien más, ajá, sí, como le digo yo, de que no todos somos iguales, le digo porque, diferente, cada persona tiene su, diferencia de carácter, diferentes intenciones también a la persona, sí, ajá, porque ya ve que él sabe con qué intención, lo que se miraba, que fue puro interés, y entonces, ¿en qué iba a terminar?, en eso, solo lo de la moto, pero, ¿qué hicieron al final? y al final no salimos, no salimos, porque yo vi que ella se estaba poniendo incómoda, no salimos, pero sí estuvo bien, va, pero, por una parte bien, y por otra, no me gustó que aquel estaba haciendo señas, y no que ya no pueda, ajá, de primero todo bien, verdad, pero cuando, cuando me dije yo, no sé si ella se había dado cuenta, no sé, pero después me di cuenta de que ella sí lo marcó, y no se fueron para otro lado, como para decir que sí, andaba detrás de ustedes, o sea, o sea, que yo ahí se quedó él, pero sí tenía ganas de hablar con ella, porque le hacía señas, ah, por la señas sí fue a ella, ajá, y no iba a llegar ahí, porque como vio que yo andaba, usted debiera ser escondido, ante la gente, ajá, se hubiera ido para, o igual, pero él estaba ahí, andaba rondeando, ajá, y por eso es lo que yo digo, que, como que quería llegar, y como que no, pero, pero no se dejaba mostrar supuestamente, va, él diría, ellos no me vieron, diría, aquel más que todo, ajá, más que todo diría él, él no me vio, ese güey no me vio de plano, porque le estaba haciendo señas, ahí ya fue, y sin duda no me gustó también fue, porque dije yo, pues yo no sé lo que tranquilo está, no, y empezando estaba, dije yo, salí, o sea que no tardaron bailando, pues no fue por él, ajá, la verdad que es un hombre, sí hombre, sí, pero si querés, vamos y te hacemos, eh, 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 para que baile, va a terminar, ah, pues sí, lo que comenzaste, las ganas, ah, pero ya viene otro baile, dicen, ah, sí, el 22, el 22, ah, va a estar más fino, el 22, está bueno que hables con Titi de una vez, pues sí, para que no me vaya a chingar ese día, sí, que yo no quiero pasar otro mal momento así, y también, pues yo, lo que quiero es divertir, levantarte todo el baile ahí, ajá, ir a bailar con ella, tan siquiera unas dos, tres horas así, y ve que estaba diciendo, no, que no sé qué con nosotros, ah, sí, y ya de a la hora, sí, pero sí, al final le pregunté, al final le pregunté yo a ella, pues sí, entonces, qué le decía, decía que no, ajá, ya vio que después me llamó, venga a ver mi tiktok, me dijo, me estábamos, sí, es cierto, ajá, ya vio, ahí están las fotos, sí, va, entonces todo empezó ahí bien calidad, entonces después me dijo, va, está bien, pues me dijo, en la tarde ya voy a estar, me dijo, va y cabal llegué yo, a las seis llegué yo, porque a las seis me dijo, ajá, y ahí estaban, ajá, esperando que abrieran, para entrar al, ya, estaba, ya había música, eran como las cinco, ya, pero ella, mira, pues, ella decía que no con sus palabras, ajá, pero en su forma de actuar, cuando se puso a bailar, qué más, sí, ajá, y si ya estaba bailando, es porque ella sentía que se sentía en confianza con vos, es decir, para qué le da pena decir sí en el video, ajá, sí, ajá, pero igual también, va, tiene razón también, porque está entre sí, entre no, dijo, sí, por qué, por la misma cuestión, lo que le ha pasado, la mala experiencia, y todo eso, pues, ella, se ha quedado así, un poquito, algo arisca, dijo aquel, ajá, porque, a ley, pues, cualquier ser humano, pues, se pone así, ajá, sí, se pone así, pues, porque no, ya no sea el hombre o la mujer, ya no, ya no es lo mismo, ya no estás a gusto, ya no puedes, ya no, ya no, pero no estás a lo mejor, pero ya estuvo, sí, tranquiliza, se le arregle, como él dice, no, pero lo que yo, sí, voy a hablar con aquel, para que no me vaya a arruinar esta vez, ajá, otra vez, así, igual como pasó el sábado, sí, eso sí es feo, de que anden detrás de uno, anden mijando, sí, hombre, pero ya no, ya no viven, ya no viven, ya es lo que yo digo, lo que pasa es que si aquel hubiera ido a hablarle, en ese momento ahí, en el, pues, ya se puede descontrolar, ya ves que hay mucha gente que anda tomando, y al ver, se arma un problema, uno defiende al otro, el otro al otro, y se hace un pochín, hace un despelote, no, 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 todo estuvo bueno mejor que lo hiciste, sí, ah, no, sí, al día, pues, no solo que ya estaba, ya disgusto ahí, para que yo hubiera seguido ya, a hacer pleito yo ahí, peor, ah, no, hombre, ahí sí tal vez ya ni me hubiera hablado ella también, ajá, ajá, entonces todo eso me puse a pensar, va, ajá, ojalá que te aclare bien, bien, aquí, sí, hombre, porque está, si es tan fácil está, solo con que me diga él, no, y estamos, y si te dice sí, ajá, y entonces ya me toca hablar ya con Vicente, con ella voy a hablar yo, ajá, tengo que hablar otra vez, ajá, sí, porque también ella tiene que decidir, sí, decidir, porque si en verdad ya no siente nada por él, y que él me diga también, ajá, sí, porque si no el Titi va a decirle algo por chingar también, y lo voy a preguntar mejor, lo voy a preguntar mejor delante de aquellos, dos más que todo, ajá, a ver si vamos a querer, a Vicente y a Titi, a ver, porque eso ahorita no se puede ni ver, por otro tío no se puede ni ver, ajá, no se puede ni ver, pero acaso van a estar así juntos, pues así, así, separado, separado, ¿usted lo quiere tener cerca? ajá, yo lo quiero tener así, así para preguntarle, ajá, pero más, seguro, sí, pero más, este, más a Titi, con Titi, sí, porque ella miró que ya no quiere nada con ella, ajá, ella me dijo ella también que, que ya no, pero él miró que todavía insiste, aunque él dice que no, pero ya lo marque, ajá, más de plano, las acciones son las que, ajá, lo que pasa es que cuando de plano él quizás se siente así, con una necesidad, qué sé yo, ¿verdad?, luego lo busca ella, ajá, pero cuando no, no piensa eso, dice que no la quiere y todo eso, la desprecia, ajá, ajá, no se ve que te está cayendo bien doña Vicente, sí, demasiado bien, demasiado, ajá, y realmente un ratito que fuimos a bailar, más me motivó con él, contento, así, y ahí estaban perreando bien, ah, sí, ah, sí, de repente te conoce bien, le traes aquí a donde tu casa, ahí conoce tu casa y todo, eso sí, ajá, eso podría ser, pero ya cuando me da el, me da el click, dijo, ah, sí, está esperando, ah, sí, entonces ya, pero, pero, pero va bien, porque ya ves, pues mira, pues, a ella le gusta, le gusta bailar, sí, a vos te gusta bailar, sí, y a ella también, sí, cabal, y a ti no le gustaba, ah, por eso, toda aburrida se la pasaba en el baile, lo que pasa que como no, no con Jenny igual la forma de ser, ajá, no era, no era la, la pareja ideal, ajá, sí, de repente ese es click, de repente hago el click ahí, pero está costando, ah, sí, pero más por aquel hombre, ah, sí, a usted le va a costar bastante, a Titi todavía se la dio suave, sí, ajá, pero el Titi, fue el que lo terminó de frear, pero imagínate todavía en eso, ah, no, hombre, por eso le voy a preguntar, es que yo lo tengo que encontrar y le voy a preguntar, ajá, a los dos, o sea que si, o sea que, o sea que preferencia quieres que estén los dos, sí, para que uno, sí, para preguntarle, para que a él le quede claro también, le voy a decir, viste que es lo que está diciendo ella, que ya no, va entonces, ya no molestes, ajá, para que la vigéa, ajá, así le voy a decir yo, para que todo que quede aclarado, eso fue, para que yo me quede más tranquilo yo y ella, para que así ya la otra semana, por decir, 22 va a ser la otra semana, ajá, la ferie, sí, y entonces, esta no, la otra, esta que viene, esta que viene, no, la otra, la otra, ajá, creo que esta, vaya la otra, sí, de esta a la otra, ajá, pero ahorita estamos 10, que luego, para ver bien, hasta 10 días, sí, la otra, sí, y pues en eso, pues, antes de que llegue el día, dijo uno, antes de todo eso, tengo que arreglar todo eso, y sabemos que se va a encontrar al Titi, se va a mandar al Titi, que pasa con Brian, pero, hay que preguntarle, si no te vas con nosotros, y donde lo encontremos, ahí, ajá, eso es lo que voy a hacer, sí, porque eso me voy a, voy a, voy a hacer eso con él, porque, la verdad es que, no me gustó, ya me sentí mal, pero, no, no lo quise demostrar en ese momento, para que ella no se sintiera más mal, como, ajá, qué hombre, pero le está arruinando el momento, pues, sí, ajá, pero por eso, yo, mejor la lleve así despacio, para que ella no se sintiera, pero, 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 como se salieron, vámonos, dijiste, vámonos, dije, ajá, con la escuela, ahí, sí, se fueron para la feria, ah, sí, me dijo, vamos, pues, porque los patones están abogidos, sí, pues, le busqué forma, yo también, ajá, sí, ajá, y ella también, porque ella ya lo había visto, sí, según ella, vos no lo habías visto, sí, ajá, por eso ella te dijo, ah, sí, los patones, cajual, ajá, mejor, mejor nos vamos, porque, este se puede molestar, claro, se van a armar otro vergués, y como el gemero le estaba diciendo, ah, me invita algo, pues, le estaba diciendo, ah, sí, ajá, me va a invitar algo, pero que cayó pago, ah, sí, y llegué, ya, cuando llegamos, ya, algo sudadita iba, ya, entonces, le dije, ya, si queríamos sudar, un silicuado, ah, es que hay como una canción, que te eches, y aparte, y ahora aquí, sí, como el gran calor que hay, no, gente, ya, sí, había bastante gemelos, sí, todo bien, pero, en el momento, pues, calidad, entramos y todo, pero la cuestión fue, al buen rato, cuando yo me di cuenta, ajá, me di cuenta que ahí andaba el titi, ajá, pero él diría, este güey no se dio cuenta, para no darme cuenta estaba yo, ajá, ahí estaba yo, ojo a Cristo, dijo, pendiente, ajá, siempre pendiente, ajá, no hay que andar metiéndose ya, pero bueno, ¿qué pasa? para tener esa plática con el titi, entonces, y pararle el carro, sí, cabal, pues, ajá, hay que pararle el carro, ojalá que lo encontremos por ahí, a ver qué pasa, sí, pues.